¡Suscríbete al canal! ¿En cuánto estimas los daños? No me jodas. No me vengas con jodiendas legales, ¿eh? Acabo de encontrarle así, joder. Cal, Cal, vale, tío, vale. Relax, tío. Yo soy detective. Analizaré la escena del crimen. ¡Meteoritos! Para ti son 20 pavos. ¡Ey, Cal! Cojonudo. Ahora viene el tío Fritanga. No te he llamado, Fritox. ¿Qué estás haciendo aquí? Vivo aquí. ¡Pero deja de planear! ¡Yo soy el líder! Tío, tu coche está hecho polvo. ¿Cómo vas a ir al trabajo? Trabajo en casa. ¡Fritox, mándale al curro! Así habremos resuelto el misterio y ganado 20 pavos. ¡No me apuntes con esa cosa, Frita! ¡Qué cojones! ¡Rápido, Cal! ¡El rayo te ha pillado! ¿Dónde trabajas? ¡Te lo he dicho! ¡Hostia, trabajo en casa! Ahora para el puto rayo ese. ¡Manda a Cal directo a su casa, Fritox! ¡A su casa! ¡No os acercáis a mi piscina! ¡Mi cadera! ¡Mi cadera! ¡Guay! ¡Son 20 pavos! Bueno, ¿y ahora qué va, Titrón? ¡A resolver el misterio en la piscina de Carl! ¡No os metéis en mi piscina, coño! ¡Que te den! Esta piscina mola, mazo. Me gusta el chapoteo. ¡Sí! ¡Chapotear de risa! Deberíamos tener una. ¡Quiero una para mi cumple! ¡Te lo ordeno! Vale, para tu cumple. ¿En serio, tío? ¿Te lo ordeno? Me pregunto quién mató al coche de Carl. ¡Los coches no se matan solos! ¡Fue asesinado! Por alguien que envidia la forma de conducir de Carl. ¡El móvil son los celos! ¡Despierta, Almóndiga! ¡Ey, men! ¡Una Almóndiga durmiendo! ¡Despierta, Almóndiga! ¡Buenos días, fritos! ¿Qué tal? ¡Buenos días, Almóndiga! ¡Bienuda marcha! ¿Por qué no bailas? ¡No se baila, coño! ¡Es la hora del misterio! ¡Tenemos un caso que resolver! ¡Asamblea Aguatín Hunger Force! Veamos. ¿Me puedo bañar? Está claro que los meteoritos han jodido el coche de Carl. ¿Me puedo bañar? Pero le hemos sacado al tío 20 pavos. ¿Me puedo bañar? Así que mi propuesta es gastarnos la pasta ya... ¿Me puedo bañar? ...antes de que nos la jinche. Y la vamos a gastar, ¿eh? ¡Chuches! ¡Ey, Batitrón! ¿Me puedo bañar? ¡No, Almóndiga! ¡Esta es la piscina de Carl! Aquí no te puedes bañar cuando te salga de las pelotas. ¡Vosotros os estáis bañando! ¡No me estoy bañando! ¡Es el agua la que rodea mi cuerpo! ¡No ves la diferencia! Batitrón, ya nos hemos bañado bastante. ¿Por qué no seguimos con el misterio? ¡Mejor mañana! Dicen que va a nevar. No, hagámoslo. ¡Vale! ¡Asamblea, Acuatín! ¡Que Nene Fritox se va a poner a llorar si no...! ¡Vamos! ¡Es pa' hoy! ¡Oh, ahora se baja! ¡Aprieta, anormal! ¡Aprieta! ¿Para qué coño aprietas? ¡Si no hago nada! ¡Bravo, coño, bravo! ¡Ahora me estoy meando! ¡Eh, Batitrón, que no tienes baño, Nene! ¿A dónde vamos? ¡Cierra la puta boca o te la parto, bola deforme! ¿No sabes que soy yo el que hace las preguntas? ¡Vamos, coño, anda de una puta vez! Mi Frito Radar está captando un olor raro en el coche de cal. Es el olor de los celos. Fijo. Pues a mí me huele a perfume. ¿Qué te acabo de decir? No he nacido para aguantar a un pedazo de carne. Fritox, ¿y tú? Sí que es perfume. Lo dudo. Quien haya matado el coche de cal olía muy bien. ¿A qué estás esperando? ¡Sigue el rastro! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! Frena, frena, Almóndiga, que nos matas. ¿Quieres matarnos? Porque lo vas a conseguir. ¡Venga, sigue así, sí, sí! ¡Dale pa'lante! ¡Ale, ale! El olor viene de ese centro comercial. ¡Lo sé! ¡Quiero unos pantalones, pitillo! ¡Yo quiero unos pitillo! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tardas tanto? ¿Qué hacemos aquí? Estoy analizando el olor. ¿Y cómo te has metido ahí? Es solo para uso personal. ¡Yo también quiero estar ahí! ¡Déjame entrar! ¡Ey! ¡Sube al puente carne! ¡Es por aquí! ¿Puente carne? Paso. ¡Chachy! Pues no subas. ¿Estamos a punto de vengar la muerte del coche de Carl? Di que sí, porque me estoy aburriendo un huevo. Falta una gran cantidad de fórmula crecepelo de este mostrador. Mientras, no volvamos al laboratorio. Necesito volver al laboratorio. ¡No! ¡Eso nos va a llevar mogollón de horas! ¿Qué clase de mente retorcida necesita tanta cantidad de crecepelo? ¡Es un mostrador de perfumes! ¡Obviamente lo ha hecho una tía! ¡A la vamos! ¡Eh! ¡Fritox! ¡Mira esto! ¡Gaya, imbécil! Es una salida de emergencia y como salte la alarma de los cojones y nos metas en algún lío, te vas a ir tú al trullo. ¡No nosotros! Puede ser una pista. No tiene nada que ver con esta mierda. ¿Tú de qué vas? La he encontrado yo. ¿Vas a encontrar una hostia en tu jeta? Ahora rueda pa' acá. ¡No, no voy! ¡Estás calentando! ¿Qué te echo yo? ¿Por qué estos jeans están cubiertos de pelo? ¿Y por qué tu culo está cubierto de pelo? Esto es la última moda en Tokio. Y Tokio está lleno de frikis. El asesino es japonés. ¿Vale? ¿Caso resuelto? Sí, baby. El caso está resuelto. ¿Ni siquiera tienes curiosidad por el agujero en la pared? ¿Los jeans peludos? ¿Todo el crece pelo desaparecido? No, paso de todo. El caso está resuelto. Fueron los meteoritos. ¡Los meteoritos! ¿Nos decías que fue un japonés? Un japonés, un meteorito, lo que sea. ¡A cárcel a Suda! Nosotros somos los detectives. Batitrón, ¿has visto eso? ¿Ese pelazo afro? Sí, y es mío. ¡Yo lo vi primero! ¡Fuera! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Soy bello! ¡Soy bello! ¡Mírame, Frito! ¡Soy bello! ¿Te molan las greñas? O sea, me dan un toque guay. Mira, ese conejo es la cosa que ha matado el coche de cal. Tenemos que pararlo. Ok. Este es el plan. Yongueras, está al otro lado de la calle, ¿no? ¿La peluquería de moda? Sí. Voy tirando para allá a ver si me dan cita para ponerme unos tirabuzones. Para cuando vuelva, tendrás que haber liquidado al conejo. Vale, gracias, Batitrón. Gracias. ¡Cuídate! Vuelvo en un pispás. ¿Almóndiga? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Puedo coger mi radiocasete? Igual lo he. ¿Puedo cuándo? Voy a por mi radiocasete. No, Almóndiga, el radiocasete no. ¡Marcha, marcha, everybody! Bien hecho, Almóndiga. Has domado al monstruo con tu bailecillo de Almóndiga. Os dejo solos media hora y me montáis un guateque de mierda. Fritox, fría al puto conejo. No hace falta ya, mírales. Solo están bailando. Hazlo de una vez, Fritox. Yo te lo ordeno. Lo siento. ¡Del carajo! ¡De puta madre! ¿Estás guay? ¿Te parece que estoy guay? Apártate. Lo destruiré sin tu ayuda. ¡Activar poder batido! ¡Ahora ven para acá y resbala en este gargajo si tienes huevos, puto conejo! ¡Ahora la trampa, Fritox! ¿Trampa? ¿Qué trampa? ¡Vete y píllala! No he traído una trampa. ¡Venga, vamos, vamos, que nos mata! Las cosas pintan chungas para el acuatín. He convocado esta reunión para decir que el centro de la ciudad ya no es seguro. En resumen, que tenemos que buscar nuevos restaurantes y garitos. ¡Fuera de la piscina, coño! ¡Suscríbete al canal!